Muy buenos días apreciados periodistas, como lo manifesté, la administración de Yopal Ciudad Segura forma parte, más del 80% de su gabinete son mujeres y jefes de división de institutos descentralizados. Ese es un primer paso. Segundo, estas mujeres son hijas nacidas y paridas en esta ciudad, lo están entregando todo y lo están haciendo, ellas no son políticas, son técnicas, están entregando todo desde el punto de vista técnico. Y tercero, ellas tienen una gran responsabilidad, tirando línea, por decirlo así, en hacer realidad para su congénero el tema de la vivienda, el tema del empleo y ya estamos iniciando. Hasta ahora llevamos un año, pero será realidad la vivienda, será realidad la política de empresa y empleo. Ya fui a la ciudad de Barranquilla. Si se me dan las cosas, traeríamos una empresa para que haya el modelo en Barranquilla, le da trabajo a 5.000 madres, cabezas de hogar. Yo no digo que aquí a 5.000, pero indudablemente, si se logra ensamblar temas de alumbrado público que se hiciera acá, en la ciudad de Yopal, porque el aeropuerto de todo facilitaría, sería empleo. Y indudablemente, estamos haciendo todo lo humanamente posible, lo hemos dado todo, hasta tocar y comprometer al alto gobierno su responsabilidad de cada una de las instituciones con el tema de la seguridad, porque hay salido muy maltratada a la mujer a nivel de el raponazo y demás. Yo creo que en esas ideas... Y el tema de educación, yo al firmar este pacto, entregué como un mensaje claro, el caso de mi hija. Mi hija cumple ya los 10 años, no sé qué es una agresión, qué es un llamado a atención de mi parte, un pellizco, mi meta, responder como padre en tema educativo, qué es lo mejor que le podemos entregar a los seres humanos, educación. Alcalde, ¿envió su mensaje a aquellos líderes que han atacado precisamente a las mujeres desde la educación? Sí, indudablemente ya con hechos. Hay unos líderes que dicen ser líderes sociales. Fue agredida la doctora Silvia, gerente social, una mujer que le ha tocado por COVID-19. Muy difícil el tema humanitario, ayudas humanitarias, ha hecho una buena labor el adulto mayor. Otro líder llamó sin vergüenza a la arquitecta Consuelo, ese no es el conducto, ese no es el derecho de las cosas. Y es una mujer, hija de Yopal, muy honesta, trabajadora al frente. Y una mujer misma agredió a mi secretaria de planeación y a todas las mujeres profesionales en el recinto del consejo. Prácticamente les votó por el piso todos los proyectos trabajados, dijo que no servían, que presentó inclusive esta proposición para retirar los proyectos, que eso ya lo puede hacer, pero no agredan en la idoneidad profesional y ahí fue la secretaria de planeación y varias mujeres que participaron, la secretaria de obras, el tema de crear la empresa de alumbrado público, el Instituto de Cultura, inclusive mujeres de la parte privada que participaron en el proyecto, yo veo que las agredieron y fueron lastimadas en su idoneidad profesional. Recuerda que la agresión no es solo física, la agresión es psicológica y además cuando una profesional hace todo lo humanamente posible y le expresa en su trabajo, eso es una agresión. Entre muchos más que tratan de agredir a nuestros funcionarios. Señor alcalde, el otro tema tiene que ver con un movimiento que se ha dado en redes sociales en torno a la convocatoria, una revocatoria al mandato de su actual administración argumentando que no está cumpliendo el plan de desarrollo y su bandera de Ciudad Segura. ¿Qué decir al respecto? Primero que todo, no le voy a dar la importancia, nosotros seguimos trabajando, no sirve aliciente para trabajar, porque lo que yo digo, ahí están agrediendo a las hijas paridas en esta ciudad que son el motor y que dicen que no están cumpliendo y las están agrediendo. Y segundo, indudablemente, pues yo sé que eso está liderado y tiene nombre por quien está liderado. Personas que ya gobernaron, que nunca saben qué es hacer un programa de gobierno ni ejecutar un plan de desarrollo. Lo que ellos sí aprendieron fue a reventar plata y ejecutar recursos. Pero ni con todo eso, yo estoy que salgo al debate con argumentos y toda la trazabilidad que ya tengo. Por ejemplo, le mando una premisa, me tocó ir hasta la ciudad de Bogotá a buscar todos los archivos del tema de la PETAR, donde está vinculada una empresa panameña y eso es lo que hoy salen a criticar y son obras inconclusas y ha afectado a la comunidad. Pues no cumplieron. Si no terminaron cubarros, pues no cumplieron. Y ese tipo de personas son los que dicen que no hemos cumplido con el plan de desarrollo. En el Señor de Ideas Gaviria estamos demostrando que se puede, que vamos a hacer y que estamos caminando y va por buen camino nuestro programa de gobierno.